Ok, volvemos de nuevo a hacer esta importante grabación para hacer saber que todos estos dispositivos hay unas personas aquí en Puerto Rico que se pasan en estas compañías programando este tipo de dispositivos de una forma inadecuada. Ellos depositan virus para estar desconectando y conectando las conexiones de internet a través del MAC Address. El MAC Address es el número identificativo que conecta esta pieza. Estamos hablando que hay un trabajador social que está haciendo esto hace jato aquí en el área este en Naguabo que se la pasa molestando a los usuarios de internet y las personas cuando se conectan a estos dispositivos tienen problemas de conexión de internet porque él mismo se pasa desactivándolas. Así que estamos hablando que se pasan en Cable Liberty, en Luquillo, desde ese network. También se pasan en Ultracom o Macau desde ese network. Y también se pasan en el área de Calle desde ese network. También se pasan en las compañías de Intel, en las piedras, desde esos network, molestando a los usuarios de internet. Así que yo lo hago saber por este medio que Dios les colme de jicas y abundantes bendiciones. Ok, por este comunicado hacemos esta grabación para hacer saber que los periféricos Netgear, mayormente el que yo estoy utilizando, estos periféricos los están programando con un virus interno. De tal manera que cuando una persona se va a conectar a la internet, hay unos organismos en los network que están causando interferencia y bloqueando las comunicaciones. Estamos aquí en esta hora para dar más o menos una conferencia sobre sobre quiénes son los que mayormente hacen este tipo de daño. Netgear es una compañía de comunicaciones de periférico wireless USB inalámbrico. Estos periféricos tienen una terminal donde pueden ser intervenidos. ¿Qué sucede? Hay una persona que tuvo el atrevimiento de tomar este software y se pasa causando interferencia en los mismos. Ahora mismo yo tengo esto conectado y tuve que buscar una zona donde no fuera, donde esta frecuencia no entrara al dispositivo. Estamos hablando de un individuo que se pasa en las universidades y en las redes telefónicas, mayormente en Liberty, en Luquillo y en Ultracon en Humacao. Ultracon es una compañía de comunicaciones que tiene un satélite bien grande en Humacao. Yo hago este comunicado para hacer saber qué tipo de dispositivo es el que estoy utilizando. Estamos hablando de un individuo que sabe de comunicaciones, que se pasa aquí en Naguabo causando interferencias a Acehato. Por eso es que lo hacemos saber aquí en el canal de YouTube, Darel 9263. Como pueden ver el dispositivo que yo estoy utilizando, voy a dar el número de serie. Ahora mismo estoy abriendo la computadora. Este dispositivo es un... Es un... déjame, parate hombre ahí, déjame. Tienen que investigarse los A6200, Wi-Fi USB, Adapter 802.11, que es la banda Dual Band. Esos dispositivos también tienes que investigarlos y tienes que investigarte también. La compañía Netgear también. Te voy a dar ahora el número de serie de dispositivos que yo estoy utilizando para que lo tengas ahí en la mano. El dispositivo tiene un cable USB y ve enganchado en una plataforma. Estamos hablando de que hay un tipo, hay un tipo que se pasa causando interferencias a Acehato. Y el problema de esto es que yo estoy detectando que son los hijos de los jueces los que están haciendo maldades a Acehato aquí. Los hijos de los jueces, mayormente, personas que tienen puestos en el gobierno. Bueno, esta gente están yendo a las compañías de teléfonos de Estados Unidos y están buscando estas tecnologías con gente que trabajan allá en los Estados Unidos que lo está haciendo mal también. Así que estamos hablando de personas que están haciéndolo mal a Acehato. Así que lo hacemos saber por este canal de YouTube. Que Dios les colme de ricas y abundantes bendiciones. Gracias.